Búsqueda absoluta de LOAN. La pista de la droga. La ruta narco entre corrientes y Paraguay. Silvia Viera, Silvia Viera. Hola Silvia, ¿cómo te va? Un gusto conocerte. ¿Todo bien? Buenas, todo bien, buenas noches. Bueno, todo bien también es un decir porque creo que a todos ya los periodistas nos está... Aparte de nuestro deber de informar, creo que ya nos toca cada vez más fuerte esta situación de LOAN. Y estaba escuchando las declaraciones del intendente y qué simpático que pareciera hasta desconocer algo que todos sabemos. O sea, Cabeza López, él no sabe quién es, que operaba en la triple frontera haciendo cruzar droga de Paraguay a Puerto Iguazú. Qué bravo ese Cabeza López. De misiones, claro, misiones, y trabajaba directamente en corrientes, por algo se lo llama el narco gollano, en corrientes, en Santa Fe y hasta en Buenos Aires. O sea, el intendente está desconociendo una situación que incluso estaba haciendo, hasta hace dos semanas, si bien recuerdo, fue desmantelado su operación en la cárcel. Hasta yo lo coloco a Cabeza López. Sí, pero no sabe que en la cárcel estuvo desmantelándose, de vuelta tenía armada una red de operaciones y tráfico de droga en la frontera de Ciudad del Este a Puerto Iguazú. Silvia. ¿Desconoce esto el intendente? ¿Cabeza López manejaba el narcotráfico desde la cárcel? ¿Se conoció eso en los últimos días? Sí, claro que sí, se conoció también. Porque Cabeza López no es desconocida en la triple frontera. También por eso, su apodo bien lo dice el narco gollano, perteneciente juntamente a Goya, y tiene tratos con, o está ligado a asociaciones criminales en la triple frontera. O sea, lo conoce tanto la Interpol como la Policía Nacional de Paraguay. Ahora, Sil, ¿cómo ligamos a LOAN con los narcos? ¿Vos creés? Yo el viernes estuve en Itatí, y al otro día, ¿sabés que se llevaron todos los barquitos que había en esos barcos? Claro. Fue un operativo de gendarmería, levantó todo. ¿Cómo creés que los narcos están involucrados en esto de LOAN? ¿LOAN es un daño colateral? ¿Cómo llegan a LOAN? ¿Cuál es el nexo de LOAN con el narcotráfico? Y si creés que LOAN está en Paraguay, que es algo que puede ser probable también. Mirá, primero hay que explicarle a la gente que el narcotráfico no es solamente tráfico. Cuando uno está en una asociación criminal ligada al narcotráfico, también está... Claro, son varios negocios, está ligado al tráfico también de armas y a la explotación, o sea, a la trata de personas. O sea, no es que yo soy periodista y yo me dedico al periodismo. Son vinculantes. Claro, son vinculantes. Entonces, sí, puede ser un daño colateral, tal vez, como decía Burlando ayer aquí en Crónica, muy bien dicho, no nos olvidemos y no descartemos la trata de personas. Sí, LOAN sigue siendo buscado, y como ayer bien lo reiteraba también en Crónica, hay una mayor participación de la Interpol o mayor presencia en la triple frontera. Y es por algo, y claramente se sospecha de que LOAN pueda estar vivo en la triple frontera, ¿por qué entonces Burlando ya había anticipado ayer que estaría viajando esta semana a Paraguay? Porque claramente tiene una pista. Ahora, hay agentes de Interpol. Yo sé que hay agentes, yo me crucé con agentes encubiertos, que después me dijeron, digo, quedate tranquilos, somos agentes, o sea, me pasó, se me sacó un muchacho en un lado, todo muy raro. Ahora, vos, yo dije, hay que ampliar la búsqueda, coincidida con Fernando en este caso, para mí, a Paraguay lo podés sacar en tres horas de 9 de julio. Menos también. El 9, sí, menos, pero ponle, si vas por Itatí son tres horas, yo no sé, Silvia, si hay algún paso antes. Creo que es paso de la patria, me parece que es otro. Paso de patria, sí. Paso de patria. Y además, paso de patria tiene muchos puntos ciegos, tanto hay incompetencia en los dos lados, no quiero que lo tome mal tampoco la policía, la gendarmería, pero en los dos lados hay puntos ciegos, tanto en Paraguay como en el lado argentino. ¿Vos vivís custodiada porque estás amenazada por los narcos? ¿Cómo es esto? Mirá, yo tengo una casa hace tiempo ya en el country, en Ciudad del Este, hace 36 años, por algo que he investigado y conozco Ciudad del Este, trabajé mucho en operativos detrás también de lo que era la DEA, investigando. Estoy muy acostumbrada a lo que son las amenazas y demás. Yo, por ejemplo, cuando hablo con mis fuentes ahora con el caso de Loan en la triple frontera, lo hago desde un teléfono que tengo hace años ya que no está radicado ni en nombre mío. Ni es de Paraguay ni Argentina, al contrario, es un teléfono, tengo un teléfono norteamericano con número norteamericano y un teléfono con número mexicano. ¿Por qué? Porque las fuentes propiamente, hoy en día les quiero decir, chicos, que con este caso de Loan cada vez menos quieren hablar. O sea, no es nada más conmigo que... Porque creo que hay un hermetismo y hay miedo. Porque hay que tener en cuenta algo detrás del caso de Loan. Si fue, se trata de personas. Y si estamos hablando de gente como el narco o gollano, como justamente Cabeza López, no estamos hablando de personas que desconocen de tipo de crueldades o lo que tenga que ver con todo tipo de tráfico. Entonces, la gente tiene miedo. Bueno, imagínate que en la triple frontera hablé con colegas periodistas de medios chicos, no por ejemplo como Crónica TV, de medios chicos que están trabajando y obviamente tienen miedo también de hablar y conocen del caso. ¿Por qué? Porque ellos están ahí. Ellos son los que tienen que lidiar en la triple frontera, que es diferente a nosotros que cada uno vivimos en la capital. Pongámosle que Buenos Aires y Asunción es un poco más seguro que vivir en la triple frontera. Mira, yo con respecto a lo de Loan, si me preguntás, yo no me quiero arriesgar. Yo desde el primer minuto dije, para mí están Paraguay. Yo te tengo que preguntar algo que es un poco escabroso, pero quiero saber porque la verdad que uno no me entra... Estamos hablando de algo que tiene que existir el mal para hablar de esto. ¿Qué hacen con los chicos? Porque un chico de 5 años, para ser adoptado, la verdad que los padres, vos le tenés que lavar la cabeza al nene. Ya sabe quiénes son sus padres, los quiere, los ama, tiene una relación. ¿Qué hacen con los que se roban de la altura de 5 años? Bueno, esta parte va a ser muy fuerte y espero que la audiencia y la teleaudiencia sepan entenderme. Lo que tiene que ver con adopción, en las investigaciones que estuve detrás, que también estuve investigando en colaboraciones, generalmente son niños recién nacidos y se utiliza el documento legal. O sea, un doctor se presta o una enfermera para usar el documento legal y hacer el parte de nacido vivo. Ahora, lastimosamente vamos a entrar en un lugar, en un área más oscura. Está el tráfico de explotación laboral y está la pedofilia, lo que es la explotación sexual. Pero también en la trata de personas está lo que es el tráfico de órganos. Y los niños son trasladados principalmente desde Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina, a países como Europa o al continente europeo y al continente asiático. Y son mantenidos, y discúlpenme de vuelta porque es muy sensible la información, y yo ya la seguí, he viajado desde Estados Unidos hasta Europa siguiendo la ruta, tanto del dinero como la ruta de la trata de personas. Los chicos son mantenidos hasta casi último momento en vida. Es muy hollywoodense, hemos visto películas así. ¿Por qué? Esto es real. Porque el órgano tiene que ser preservado. Claro, de hecho vos para ser donante tenés que tener muerte cerebral, porque es el único órgano que tiene que dejar de funcionar, porque el corazón sigue bombeando sangre y mantiene vitales el resto de los órganos. Por eso no cualquier persona que muere se pueden utilizar los órganos. Por eso, como ya dicen, los mantienen con vida por ese sentido. Claro, se los mantienen vivos hasta casi el último momento. ¿Y cuáles son los principales órganos? Riñones, hígado y corazón. Y después encontrar la... Más difícil es la compatibilidad con un corazón, pero más simple es un riñón y un hígado. Ana, ¿te puedo preguntar? Perdonen, chicos, pero esto hay que saberlo. Es duro, es duro. Yo te agradezco, Sil, la verdad. Sí. Son muy valientes y gracias por estar en mi programa. ¿Cuánto vale un chico en el mercado negro? Mira, justamente en un documental que lo había... En una investigación que hizo la BBC de Londres en la triple frontera, estaban ya en el 2019... En el 2021, mejor dicho, también lo había hecho el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, un órgano se está traficando alrededor de los 200.000 a 250.000 dólares. Un órgano. Un órgano. En el mercado negro. O sea, que un pibe vale un palo verde, una nena, un chico vale un millón de dólares. Puede, sí, un órgano perteneciente a... Entienden, entienden que hay mucha gente perdida. Cada órgano entre 200 y 250.000. O sea, imagínense, chicos, si estamos hablando de... Podrán de corazón, riñón, hígado, ojos, fórmia... Claro, sangre, sangre. La sangre también es hoy parte de lo que es la transfusión. Perdónen, porque estamos hablando de esto, pero hay que hablar de esto para terminar con esto. En ese caso, estas organizaciones no deberían haber hecho una inteligencia o un seguimiento previo para saber a quién ir a buscar, a qué niño sustraer, porque claramente no es lo mismo. Vos hablás de compatibilidades, no es lo mismo un chico sano con alguna enfermedad preexistente o previa. ¿Hubo ese tipo de inteligencia? ¿Existe ese tipo de inteligencia antes de elegir a la víctima? Existe ese tipo de inteligencia de ambos lados. O sea, está la Organización Internacional de Migraciones, que justamente es parte de las Naciones Unidas, había pedido reforzar lo que era la triple frontera para evitar la trata de personas en todos los estilos que esta deriva. Y sí, imagínate, es fácil acceder. Primero, una de las compatibilidades que hay que tener es el tipo de sangre. Y hoy en día, si podemos decir que existe la corrupción de un médico o una enfermera dándote un parte de nacido vivo para que una persona pueda adoptar a un niño que no le pertenece, estamos hablando que es muy fácil acceder también a nuestros datos médicos. Sí, estoy con la boca abierta. Por eso pedía muchas disculpas con respecto a este tema, porque yo sé lo duro que es. Hablemoslo porque esto toma sentido. Si vos me decís que una criatura puede valer un millón de dólares en este mercado horroroso, yo entiendo... Se le llama al ditweb, sí. Claro, la parte profunda de la web es una donde generalmente ocurren este tipo de transacciones. Quiero decir que los que compran estos órganos y estas criaturas son millonarios. Sí, estamos hablando... ¿Por qué? Sí, o sea, hijos de mil P, ¿no? Hijos de mil P, que por eso se roban a los pibes pobres y no se roban a los pibes de Nordelta o del barrio privado de Asunción, ¿no? Es que es lo único, claro, pero también, claro, las características ya las venía diciendo. Son casi chicos siempre vulnerables, menores casi de 10 años, viven en las zonas pobres, generalmente en las zonas fronterizas de los países donde sea fácil cruzar de una frontera a otra. Y otra también, en realidad, también para decirle a la gente de lo que tenga que ver con esto, es entiendan que puede o no ser el caso de Loan, y esperemos que Loan siga vivo, pero es importante que la gente entienda lo que está pasando, porque en la trata del tráfico de órganos, todos somos iguales. ¿Por qué les digo esto? Porque tanto ustedes sean millonarios y yo no, todos debemos participar de la lista de espera de órganos. Ahí no importa el dinero a nadie. Silvia, por las investigaciones que ya viste, ¿qué grado de complicidad viste en las causas judiciales que pueden llegar a tener a veces la policía local o la justicia para que este tipo de bandas puedan operar? Generalmente hay participación de un familiar. Siempre, en el 90% de los casos, participa un familiar. O sea, cercano o lejano al niño o a la niña. Participación de la policía local. Y siempre está involucrada una mujer. Y hay que saber algo. Por ejemplo, se tratan de puntos. Es importante ese dato. Sí. Siempre participa una mujer. Claro. Silvia se encarga... Yo soy el familiar cercano o lejano. La tía lejana. Yo se lo entrego a Matías. Matías se lo entrega a Carlos. Bueno, por más de que pertenezcamos a la misma asociación, entre nosotros no compartimos información. Tal vez ni siquiera nos conocemos. Claro, son células distintas. Pero, perdón, es muy interesante porque... Yo entiendo que acá en lo de Logan se está desbaratando una célula. Vos me decís que tiene que haber alguien de la familia. El tío o la ordenina. Generalmente es así. Y una mujer. ¿Por qué una mujer, Victoria? ¿Por qué una mujer? Por la confianza que genera, tal vez, la figura femenina. Por la confianza que pueda generar, exactamente, sí. Y ayer estábamos hablando con Carlos en una... Con Tomás, perdón, en una conexión con Crónica. Incluso en la banda de Cabeza López, en el mismo momento en que fue desbaratado y estuvieron en la comisaría, había, creo que era Sonia, era una mujer que estaba. O sea, siempre van a ver que una de las características es que existe una mujer en el medio de lo que sea la desaparición de la niña o el niño en cuestión. Bueno, mirá, pienso... No, pienso en la Udelina, obviamente, claramente, porque no se olviden la declaración de José. José dice que él ve a la Udelina llevarse a Logan. Y pienso en Guadalupe Lucero. ¿Te acordás el caso de la desaparición de Guadalupe? Hay una mujer, la famosa mujer. Los niños ven, la niña amiguita de Guadalupe, muy chiquitita, ve a una mujer llevarse de la mano a Guadalupe. Según tu información, Silvia, un niño vale 1.400 millones de pesos. Sí, tiene que pensar así. Está 1.400 el dólar, 1.000.000 de dólares son 1.400 millones de pesos. ¿Entienden el negocio? O sea, entienden la cantidad de guita que es cambio. Esa es la pregunta. Muy bien dicha es la pregunta, porque cuando estamos hablando de esos montos, imagínense cómo no va a ser rentable. ¿Cuánta gente, cuánta gente? La trata, le quiero decir algo a la gente, la trata de órganos hoy en el mundo está evaluado en 1.7 mil millones de dólares al año. Es un negocio o no. Es el tercer delito que más dinero mueve a nivel mundial. Y los pibes se lo roban de los países pobres. África, Sudamérica. Somos vulnerables y tenemos que estar cuidando a nuestros chicos, sean hijos nuestros o no, porque son niños. Lo han, somos todos hoy. Silvia, ¿es un delito que va creciendo año a año? Sí, es un delito que va creciendo. Tiene mucha presencia, por eso les decía que el Organismo Internacional de Migraciones, parte de las Naciones Unidas, estaba pidiendo incluso el año pasado que se refuercen las medidas en la triple frontera y otras fronteras vulnerables de Colombia, Argentina, Brasil y Paraguay. Ahora, Silvia, teniendo en cuenta los casos que vos investigaste, ¿se llega a la verdad? ¿Se llega a los responsables o a los culpables o a los que están detrás de estas organizaciones o siempre queda en la nada? Lastimosamente tendría que decirte que la mayor parte queda en la nada. Se trata de esconder mucho, porque primero tenemos que ver algo. ¿Qué es lo que está molestando tanto al gobierno argentino y al gobierno paraguayo? Y sobre todo al argentino. Tener que llegar a hablar de estos temas en televisión porque es una realidad. ¿Nos duele decirlo? Claro que nos duele decirlo. Estamos obligados, todos ustedes y nosotros como periodistas, estamos obligados a decirle a la teleaudiencia eso. ¿Pero molesta para un gobierno? Claro que molesta decir que hay inseguridad y que tiene fronteras permeables y que se están robando menores de edad para cualquier tipo de explotación. Mira, estoy... Realmente, Sil, no te escuché ayer, estuve al aire de 12 a 16, pero después no seguí, me desconecté un poco porque venía toda la semana en corriente, estaba agotado, o sea, la cabeza quemada. Quería salir un poco del mundo, Logan, porque la verdad que te angustia. Sí. Esto que estás diciendo para mí... Te puedo entender porque es lo que a mí me pasó cuando trabajé... Yo fui hasta Europa a trabajar en lo que era investigar la trata de niños y la trata de mujeres y la verdad que te puedo perfectamente entender porque es muy cruel y difícil escuchar los relatos. Ahora, ¿cuánto crees...? Yo estoy tratando de pensar por cuánto venden un familiar a una criatura. ¿Cómo puede haber gente...? Porque, indudablemente, si es un negocio súper rentable que sigue creciendo... En toda familia hay un hijo de mil putas que puede vender un padre. Pero siempre la moneda de cambio es dinero... No, pero no es... Siempre es dinero lo que se les ofrece a los familiares porque también puede... Siempre, en la mayoría de los casos, o ajuste de alguna deuda pendiente que haya, pero es una deuda que se traduce en dinero, pero generalmente... Sí, la moneda de cambio es muy importante eso. Claro, pero generalmente hay involucramiento. Y aunque ustedes no lo crean, he investigado casos donde incluso han salido después revelados en la prensa cuando se trató de trata de niños para tráfico de órganos, donde el familiar recibía 2.000, 3.000, 2.000, 3.000 o hasta 5.000 dólares de un negocio de 250.000 dólares por órgano. Pero, pará, aparte se entiende... Ay, Lu, perdón, eh. 5.000 dólares, no digo que sea la budelina el nexo, ¿es una fortuna? Sí, sí, es una fortuna. Porque estamos hablando de familias... Para todos es una fortuna, pero para el contexto donde vive la familia, es bastante vulnerable. Exacto. La vulnerabilidad de 5.000 dólares es un montón de guita. Para mí también es un montón de guita. Porque fíjate lo que le pasa, por ejemplo, a la budelina en este caso. Detienen a su marido. Por eso yo hacía la diferenciación. ¿Es una budelina defendiendo a su marido, tratando de correrlo de la escena, o es una budelina como pieza importante de una organización más grande? En este caso, la budelina está tratando de salvar a su marido también con sus declaraciones. Fíjate que dice que no se conocen los eslabones entre sí necesariamente. Por ahí. Es muy importante. Una de las características es que no se conozcan justamente los eslabones para no... Si alguno cae, entonces el eslabón no se pierde. Es un eslabón... Silvia, acá todos los eslabones están unidos. Todos forman parte de la misma familia. Hay que ver, nos está faltando una parte. Por lo que pregunté y lo que estuve averiguando en Ciudad del Este, tanto la policía como la Interpol, no creen mucho en las declaraciones de la budelina de que él haya sido atropellado y simplemente enterrado. Si creyesen, no estuviesen buscándolo todavía. ¿Y para dónde vamos, Silvia? Ha puesto tu experiencia a tu cobertura del caso. ¿Para vos para dónde hay que ir? Para mí hay que ir a la triple frontera. Yo creo que Burlando tiene datos, por eso está pensando en ir a Paraguay. Y creo triple frontera. ¿Vos me decís lo que es Fos Iguazú, Puerto Iguazú, Ciudad del Este? Ciudad del Este. Hay que entender algo. En Ciudad del Este, Puerto Iguazú y Fos de Iguazú por día se mueven y viven un conglomerado transnacional. Esto quiere decir árabes, islámicos, de cartel... Yo ya lo había dicho, del cartel de Sinaloa. Está la presencia del primer comando de la capital. El comando vermelio. Amigos, dos amigos, un millón de personas. Díganme si no pueden esconder un niño o una niña. Yo te voy a decir algo. Cuando fui a Ciudad del Este, que fui de visita con mi familia, la jodí a mi mujer. Che, si acá nos traemos tres pibes, no nos controla nadie. O sea, porque yo me acuerdo que están esos taximotos, que pasan, pasan los autos. La verdad... Pasan con los niños, viste. Lo viste, ¿verdad? Pasan con los niños. O sea, es impactante. Ahora, teniendo en cuenta la dimensión de lo que estamos hablando, lo que pasa es que está lejos de... Yo entiendo que hay otros pasos antes de la triple frontera para filtrar a Lohana Paraguay. Ahí en Itatí tenés Itacorá. Yo no sé cuál es la... Paso de la Patria, no sé qué ciudad paraguasa tenés del otro lado. Pero entiendo que también es bastante accesible pasar sin papeles. Claro, porque encima estamos hablando de la accesibilidad y de zonas boscosas. Toda la zona de la que estás mencionando tienen características de zonas boscosas. Bien, 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 bien. Bien, Silvia, la verdad, gracias por la nota. Muy claro. Enriquecedor y claro, Silvia. Te mando un gran abrazo. Muy fuerte. Muy fuerte.